acompáñenme a realizar esta linda cajita creativa vamos a utilizar cartulina del color de su preferencia y ya por acá tengo el moldecito de mi cajita voy a empezar a recortar por toda la cajita pero no se preocupen que ya les voy a dejar las medidas por acá este moldecito es fácil de hacer simplemente siguiendo las medidas para que le quede igual por acá les dejo las medidas si quieren pueden pausar el vídeo para que lo apunten con mayor facilidad una vez lo tengamos así vamos a empezar a hacer los dobles con la ayuda de la regla y donde hicimos las líneas para formar nuestra cajita vamos a ir doblando para que se nos haga con mayor facilidad nuestra cajita y vamos a borrar todos los bordecitos que teníamos del lápiz para que no se puedan ver fíjense muy bien en el doblez que tengo en las esquinas con esto vamos a poder formar nuestra cajita y así vamos a hacer por todas las orillas de nuestra cajita primero la vamos marcando muy bien para saber dónde vamos a doblar y dónde vamos a pegar una vez lo tengamos así lo que voy a hacer es colocarle silicón en la parte del centro para poder pegar estas dos pestañas esto lo vamos a llevar hacia adentro y les tiene que quedar así de esta manera vamos a poder formar nuestra cajita les muestro cómo le va a quedar en la parte de adentro pero eso no lo podemos dejar así así que vamos a colocar silicón y lo vamos a pegar acá pueden utilizar el pegamento de su preferencia y este mismo proceso lo vamos a hacer en las otras tres esquinas una vez tengan formadita su caja vamos a colocar todos los dulcecitos en la parte de adentro esta es una cajita sencillita nada complicada vamos colocando todos los dulcecitos que puedan caber dentro de ella les recuerdo que esta cajita la pueden hacer con el tamaño de su preferencia y le termine colocando papel picadito en la parte de arriba este papel seda una vez la tengamos así vamos a unir las dos tapas hacia el frente por acá les muestro que hice una abertura más larga para poder entrelazar el otro corazón y el otro le hice la abertura en la parte de arriba para que puedan quedar de esta manera una vez lo tengan así yo le voy a colocar un lacito de tela en la parte del centro una vez que ponen su lacito ya su corazón no se va a poder abrir porque queda sellado con el silicón así se va viendo nuestra cajita si ustedes quieren la pueden dejar así pero yo tengo por acá una pintura doradita y lo que voy a hacer es hacerle unos punticos alrededor si no tienen dorado lo pueden hacer en fucsia o rojo del color de su preferencia y así vamos a hacer por todo el alrededor de la cajita de esta manera nos quedó esta linda y sencilla cajita la verdad muy fácil de hacer y es un obsequio que puedes dar fácilmente con pocos materiales puedes hacer bonitas cosas poniendo tu mayor creatividad espero que te haya servido muchísimo este tutorial que lo pongas en práctica y si fue así no te olvides en compartir darle like y nos vemos en un próximo contenido